Bien, dado que un sistema puede tener múltiples representaciones con diagramas de flujo de señal distintos, vamos a estudiar ahora una serie de propiedades que nos van a permitir obtener simplificaciones de diagramas de flujos o equivalentes de diagramas de flujo de señal. Son propiedades muy parecidas a la simplificación de diagramas de bloques y para ello vamos a comenzar en primer lugar a describir la primera propiedad en la cual tratamos de simplificar dos transmitancias en serie. Dos transmitancias en serie se pueden simplificar obteniendo una única transmitancia entre el nodo de origen y el nodo de destino, en este caso nodo de origen x1, hasta llegar al nodo de destino x2, sin más que aplicando el álgebra de señales, el nodo intermedio será igual a la transmitancia de su nodo 2 por la entrada y ese resultado, pasando por t sub 2, 3, será igual a t sub 1, 2 por transmitancia t sub 2, 3 hasta llegar al nodo de salida x3, nodo de salida x3. Por lo tanto, dos transmitancias en serie se pueden simplificar sin más que poniendo una única transmitancia producto de las dos transmitancias dispuestas en cascada. La siguiente propiedad es estudiar también dos transmitancias, pero en este caso dispuestas en paralelo entre dos nodos x1 y x2. Pues, en este caso, si tenemos una transmitancia por la rama superior t sub 1, 2 y tenemos por la rama inferior otra transmitancia t sub 1, 2', la transmitancia global del nodo 1 al nodo 2 va a ser la suma de t sub 1, 2 más t sub 1, 2'. La siguiente propiedad describe cómo poder eliminar nodos internos en un diagrama. Para ello, tenemos dos nodos de entrada x1 y x2, un nodo intermedio x3 que queremos o pretendemos eliminar un nodo de salida x4, bueno, pues, tratamos de buscar un equivalente poniendo los dos nodos de entrada x1 y x2 y el único nodo de salida x4, eliminando, en este caso, el nodo interno x3, o el nodo intermedio x3. Para ello, buscando equivalencia de señales, la transmitancia para llegar del nodo 1 al nodo 4 será el producto de las transmitancias 1, 3, por 3, 4. Y viniendo por el nodo 2 de entrada, será el producto de la transmitancia t sub 2, 3, por t sub 3, 4. Y por último, vamos a estudiar la simplificación tratando de eliminar diagramas, perdón, tratando de eliminar lazos en un diagrama de flujo de señal. Para ello, igual que hicimos en diagramas de bloques, establecemos las ecuaciones de nuestro sistema. Tendremos ahí que nuestro nodo x2 es igual a la transformación t sub 1, 2 aplicada al nodo 1 más la transformación viniendo por la realimentación t sub 3, 2 aplicada al nodo de salida x3. Y, lógicamente, también el nodo de salida x3 se obtiene como transformación viniendo por el camino directo de transmitancia t sub 2, 3 aplicada al nodo interno nodo 2. Bien, pues, en este caso, si sustituimos directamente el nodo x3 de la segunda ecuación, el nodo en la primera ecuación, lo que nos queda en la ecuación va a ser lo siguiente. Nodo x2 es igual a la transmitancia t sub 1, 2 por x1 más la transmitancia t sub 3, 2 y sustituimos el nodo x3 por lo que vale en la segunda ecuación, que es t sub 2, 3 por el nodo x2. Bien, pues, esta representación la podemos indicar poniendo un nodo x1 origen y, en este caso, solo hay el nodo de salida x2 y vemos que entre el nodo para llegar al nodo 2 atravesamos el nodo 1 al 2 con transmitancia t sub 1, 2 y vemos también que realimentamos en un único lazo interno autobucle ese nodo 2 con transmitancia t sub 3, 2 por t sub 2, 3 eso es lo que dice la ecuación de igual forma podemos buscar otro equivalente otro equivalente de esta misma haciendo en este caso sustituyendo la primera ecuación en la segunda es decir buscamos sustituir ahora la primera ecuación en la segunda y nos quedará que x sub 3 es igual a t sub 2, 3 por lo que vale el nodo x2 sustituido de la primera que es t sub 1, 2 por x1 más t sub 3, 2 por x3 por x3 y operamos y nos quedará que x3 es igual al nodo a la transmitancia t sub 2, 3 que multiplica que multiplica a t sub 1, 2 que multiplica x1 más transmitancia t sub 2, 3 que multiplica la transmitancia t sub 3, 2 procedente del nodo 3 si ahora pasamos este segundo sumando al primer mismo la ecuación nos quedará que x sub 3 menos la transmitancia t sub 2, 3 por t sub 3, 2 por x3 y en el segundo de la ecuación nos quedará transmitancia t sub 1, 2 conmuto al orden por transmitancia t sub 2, 3 aplicada al nodo 1 ya para finalizar sacamos factor común al nodo x3 y nos quedará nodo x3 factor común de 1 menos transmitancia t sub 2, 3 por transmitancia t sub 3, 2 y esto es igual a la transmitancia t sub 1, 2 por transmitancia t sub 2, 3 por x1 de ahí que si despejamos y representamos esos dos nodos 1 y 3 y buscamos la transmitancia común entre esos dos tendremos t sub 1, 2 que multiplica t sub 2, 3 dividido entre 1 menos transmitancia t sub 2, 3 por t sub 3, 2 vemos en este caso que lo que tenemos ahí es la representación de un diagrama de bloques canónico dispuesto en serie con otro bloque con transmitancia t sub 1, 2 diagrama de bloques canónico en este caso siempre con realimentación positiva de ahí que el denominador tenga signo negativo eso es todo gracias gracias